Buenos días, hoy le quiero presentar Los Nenufrates de Monet. Monet fue un pintor reconocido francés que pintó la mayoría de sus cuadros en jardines. La historia de este cuadro empieza tras la muerte de su esposa. Él muy triste por el fallecimiento de su esposa, quiso pintar un cuadro y se dio cuenta que tenía un jardín muy bello, el Jardín de Giverny en Francia. Él vio que en ese jardín habían flores muy exóticas y un estanque muy bonito, pero le faltaba algo. Él pensó y pensó y pues no sabía qué era, hasta que se le dio la cuenta de unas plantas acuáticas y él decidió traer Nenufrates de América del Sur y África. La técnica de él fue óleo sobre tela, el estilo fue el impresionismo y el tamaño fue 219 centímetros por 602. En el Museo de la Orange, que fue donde uno los cuadros, están suspendidos en dos estancias ovales y suman ocho cuadros. Él quiso que los hicieran en dos estancias ovales, ya que pues quería representar un ciclo de la vida y del jardín, ya que él vio que el jardín cambiaba mucho. Y al final de su vida, cuando ya iba a pintar el último cuadro, decidió construir un puente chin para que pues cambiara un poco el entorno y pues también pudiera disfrutar del jardín más adentro. Él tuvo un problema con el pueblo, ya que los Nenufrates no eran del ecosistema, pues ya el consejo no admitía eso. Entonces, él le pidió al consejero del pueblo que eran solo para pinturas y que le iba a donar unas. Entonces, así admitió, o sea, fue como un intercambio. Y pues el Monet hizo los cuadros entre 1920 y 1926. Gracias.